Hoy comparto escenario con una colega, ex-conferencista, especialista en etiqueta corporativa, primera dominicana egresada de la Escuela Líder Mundial en Protocolo, The Protocol School of Washington, presidente de la Asociación de Profesionales de Etiqueta, Protocolo y Eventos de la República Dominicana, fundadora y directora de la Escuela de Etiqueta, Jacqueline Viteri. Demosle la bienvenida. Hola, Jackie. Buenas noches y bienvenida a Cenando con Belkis. Es un placer para mí que estés conmigo, una colega que, bueno, te cuento que estuve muy sorprendida cuando yo comencé a leer tu currículum y vi cuántas cosas compartimos. Bienvenida. Gracias. Muy contenta de estar aquí contigo, Belkis, y agradecida por esta oportunidad y esta invitación. Encantada. El gusto es mío. Tú sabes, Jackie, que vuelvo y te repito, cuando yo estaba leyendo tu currículum, estudiaste en el GRE, yo también. Escríbes en la revista En Sociedad, yo estuve en sus inicios, escribiendo y en el programa. Eres abogado, yo también. Compartimos los modales, o sea, profesoras de buenos modales y etiqueta y protocolo y todo lo demás. Yo dije, Dios mío, cuántas coincidencias increíbles. Bienvenida una vez más. Jackie, tú eres, tu especialidad es en imagen corporativa. ¿Qué es la imagen corporativa y el poder de la, yo veo que tú tenías en tu Instagram, algo así como un seminario que se llamaba El Poder de Tu Imagen Profesional. Explícanos independientemente cuál es la diferencia de uno y de otro. Bueno, la especialidad es en etiqueta corporativa. La etiqueta, como bien sabes, tiene que ver con el comportamiento del ser humano, independientemente del lugar donde esté, ¿verdad? Y ahí es que nosotros hablamos del saber estar. ¿Qué pasa? Esta etiqueta tiene una especialidad, tiene muchas, y una de ellas es la que me atrajo a mí, que es la corporativa, la etiqueta corporativa, que es la que trata el comportamiento de los profesionales en el entorno laboral. Entonces, esa te va hablando desde cómo hablar, cómo manejar tu lenguaje corporal, la vestimenta. Ahora, con la etiqueta moderna y el surgimiento de las redes sociales y de toda la tecnología, pues entonces nosotros tratamos una buena parte de eso, de cómo cuidar la imagen ya en estas plataformas virtuales. Cómo nosotros tenemos que hacer en una reunión, cómo es el saludo en el mundo corporativo y demás. O sea, que son temas específicos de la parte corporativa, porque la otra parte, la social, pues tiene algunas diferencias con relación al entorno corporativo. Aunque nosotros sepamos sobre las normas dentro de un ambiente social, hay que saber cuáles son las del corporativo, porque tiene sus diferencias. Entonces, de eso es que nosotros tratamos. Y en esa carrera profesional que yo he desarrollado ya por muchos años, en diferentes carreras, como tú bien dijiste, fui notando cosas que sí hacen falta en un profesional, cosas o habilidades que no se adquieren en una institución académica. Porque obviamente, no estoy hablando de profesional, el que tiene un título profesional. De acuerdo, yo sé. Es toda persona que ejerce una función, listo y ya. Entonces, usted que lo hace profesional o no. Entonces, esas habilidades duras son importantes, porque obviamente nosotros podemos ser muy corteses y tener todos los buenos modales, pero si no tenemos la capacidad, bueno, pues entonces tampoco llegamos. Pero también las habilidades blandas que son estas, las habilidades que te ayudan a socializar y a relacionarte, hay que cultivarlas, hay que pulirlas y debemos tenerlas para precisamente poder estar en armonía dentro de este ambiente corporativo. Y de eso se trata lo mío. Tú sabes que hoy justamente en mi segmento de etiqueta aquí en el programa, yo tengo un segmento que se llama tips de etiqueta y sus normas protocolares. Hoy justamente estoy tratando parte del saludo, como tú sabes, es muy amplia la etiqueta y todo se aplica dependiendo de donde uno realmente esté. ¿Cuál es la diferencia del saludo social al saludo corporativo que te escuché ahora? Hablando de eso. El saludo social, sabemos que en la mayoría de los casos tiene mucho contacto físico, sin embargo el corporativo no. Lo que quiere decir, claro, estamos hablando de condiciones normales, que sabemos que ahora mismo no estamos ahí. Claro, lógico. Y podemos hablar obviamente también de esa diferencia, pero en ocasión normal el saludo corporativo, el saludo universal sería únicamente un apretón de manos y ya. Un apretón de manos o puede ser también que no tenga un contacto físico, dependiendo obviamente de la cultura, pero no más de ahí. Eso de abrazos y besos, eso no debe estar presente en el ambiente corporativo. Aunque en las capacitaciones que yo hago en diferentes empresas locales, por supuesto siempre surge el tema, porque me dicen, bueno, pero que donde yo trabajo, el primero que saluda con besos y abrazos es mi jefe. Ya eso es una situación particular, ¿verdad? De cada familia que ya lo hacen de esa manera. Pero en condiciones normales, generales, el saludo corporativo es así. Y cuando es tu colaborador que tú ves diariamente, ni siquiera un entrechón de manos es necesario, simplemente con una frase de cortesía y una sonrisa, basta, no hay que hacer más de allá. Entonces, cuando hablamos obviamente del apretón de manos, el apretón de manos es una ceremonia que tiene diferentes pasos y para que lleve el mensaje correcto hay que saber emplear esos pasos. Porque siempre digo que apretar la mano no es asunto fácil. Hay gente que da un apretón de manos y tú te quedaste igualito porque no transmitió ninguna calidez. Realmente, aunque nosotros la mayoría traemos una formación hogareña, que es lo que se quisiera de todo el mundo, eso no forma parte de la formación hogareña. Porque a nadie le dicen, bueno, mijo, ya tú tienes 17 años, tú estás a punto de insertarte al mercado laboral. Vas, para ti ahí, que te voy a enseñar cómo se saluda en el ambiente corporativo. No. En la casa te enseñan a dar abrazos y besos porque vas a saludar a tus abuelos, a tus tíos y demás. Entonces, ¿qué quiero yo decir con eso? Que todo profesional que se preocupe por hacer las cosas bien, váyase simplemente y tome un taller de etiqueta corporativa y ya, y le van a dar las pautas que usted tiene que manejar como un profesional. Yo creo que tú le digas, yo siempre vivo hablando de la importancia de conocer las reglas de etiqueta y sus normas protocolares, que nos abren puertas, que nos ayudan a subir escalones, no solamente en el ámbito profesional, sino en, déjame decirte una cosa, que a veces nos sube más el estatus cuando somos una persona educada y que nos sabemos comportar, a cuando somos excelentes profesionales. Dime, ¿cuál es, yo creo que tú le digas, la importancia de conocer y saberse comportar en público? Mira, ciertamente, no hay una mejor presentación que tener buena educación, punto y ya. Porque no funciona estar bien vestido y oler bien y ser maleducado y antipático. No va con eso. No va con eso. Pero también, obviamente, tampoco funciona usted ser muy simpático y estar mal vestido y oler mal. Tiene que ser un asunto de dos, ¿verdad? Mira, en el plano profesional, en el plano profesional, hoy día nadie llega al éxito solo. Todo el mundo necesita ir de la mano de otra persona, lo que nosotros llamamos un equipo, ¿verdad? Entonces, para mantener ese equipo se necesita una armonía, se necesita saber relacionarse, entender que no todos los seres humanos somos iguales. Entonces, usted tiene que tomar y dejar. Y eso solamente se logra con la educación, con la prudencia, ¿verdad? Todo eso se aprende. Uno de los puntos fundamentales para el ámbito social y para el ámbito corporativo es la mesa. Entonces, aunque a ningún profesional en su currículum o en la hoja que llenen en recursos humanos le pregunta, ¿usted sabe comer correctamente? No se lo preguntan. Pero esperan que usted sí sepa. Claro. Eso debe ser parte ya de un profesional. Totalmente. Sobre todo si usted va a tener cierto nivel jerárquico dentro de la empresa, se espera que usted sepa representarla cuando llegue ese momento, porque ese momento va a llegar en que tenga que compartir con otras personas en una mesa. Y no necesariamente puede ser alimento, puede ser en un evento de networking, tipo como quiera, pero que como quiera tiene que saber cómo manejarse con la comida. Entonces, son muchos elementos que nosotros tenemos que conocerlos precisamente para nosotros destacarnos. Y si el caso suyo, quizás usted no se siente conforme con la función en donde está, pero tiene aspiraciones. ¿Cómo puede lograr que lo tomen en cuenta para ese próximo paso? Entonces, precisamente con su manera de conducirse, con su manera de proyectarse, que en el momento que se abra la oportunidad, digan, tú tienes ahí a Mulano, mira, que él se conduce tan bien, él habla tan bien, apropiadamente. Entonces, ¡pam!, ahí usted va a subir de Nijeré. Porque precisamente se preocupa por ir cultivando esas cosas, que no son solamente la maestría, la licenciatura, el doctorado, el diplomado, son esas otras cosas que la gente percibe en una primera impresión. Así que es un conjunto de todo, es un conjunto. Eso tú sabes que decía Carolina Herrera, que el mejor vestido para la vida es la educación. Yo estoy 100% de acuerdo. Nos vamos a una pausa y volvemos. Volvemos de la pausa y aquí seguimos conversando con Jacqueline Viteri, que es profesora de especialista prácticamente en etiqueta corporativa. Ella tiene su propia escuela también. Jacqueline, yo quiero, Jacqueline, que tú nos comentes acerca de tu escuela, dónde está, cuántas ramas del protocolo tú enseñas allá. Y también quiero que me hables de la asociación de etiqueta y protocolo y normas, de la etiqueta y sus normas protocolares. ¿Cuánto tiempo tiene que tú eres presidente? Yo no conocía que existía. Yo necesito que tú me hables de esa asociación. Mira, nosotros primero. La escuela está en Santo Domingo, en el Edén Sánchez-Piantini, en la calle Abraham Lincoln. Ya nosotros tenemos aquí cinco años. ¡Wow! Realmente empezó con un proyecto únicamente de etiqueta corporativa para la capacitación de adultos profesionales. Pero lo cierto es que cuando empecé, los mismos adultos me pedían a mí que querían que yo capacitara a sus niños. Y obviamente sí también tengo la parte de capacitación social. Y bueno, ahí sin querer queriendo, entré a capacitar niños y adolescentes. Y ya en la escuela tenemos desde los siete años con la parte social y bueno, hasta la parte corporativa con los adultos de todas las edades. Y así hemos ido haciéndolo, tanto aquí en la escuela como también en las empresas. Ya nosotros capacitamos también, damos curso en los Estados Unidos. ¡Ah, qué bien! Voy varias veces a Nueva York y también en Miami. Voy varias veces al año y ya parece que van a surgir otras cosas. Realmente ahora, con el asunto de la pandemia... Te iba a preguntar eso. ¿Cómo te estabas haciendo con el asunto de la pandemia? Debo decir que obviamente, como todo, hemos dado un giro, hemos tenido un gran cambio y ya estamos totalmente virtual. Entonces, todas las comunicaciones que nosotros ofrecemos aquí presencial, ya las hacemos a nivel virtual. Y admito que ha resultado muy bien porque ya se abrieron las fronteras. Ya tenemos estudiantes de todos los países del mundo de habla hispana y entonces ya no hay límites. Era un proyecto que sí lo teníamos, pero que lo aceleramos ahora con lo que estamos viviendo. Fíjate que ahora, en esta semana, estoy capacitando a niños con el taller de etiqueta para niños que concluye precisamente hoy y tengo niños de Chile, de Guatemala y de aquí de República Dominicana. ¡Wow! ¡Fantástico! Entonces, así me pasó la semana pasada y así seguimos. Inclusive empresas fuera de aquí también ya estoy capacitando. En la parte de la asociación... Sí, me interesa. Yo ya sabía que existía esa asociación. ¿Desde cuándo está...? Que hace unos dos años. Obviamente tomó bastante tiempo para toda la parte legal y la formación y demás. Y entonces eso ha surgido precisamente a raíz de varios eventos que he ido internacionales, en donde obviamente sí hay representación de distintos países. Y entonces así empezamos con varios amigos, precisamente en el mundo de los eventos y en el mundo de la etiqueta y así poco a poco. Realmente no la hemos divulgado mucho, debo decirlo, tanto como merece por algunas situaciones y ahora la pandemia y demás, pero está ahí para así eventualmente ir sumando más profesionales. Porque la idea ha sido de unir, de unir a la persona que estamos dedicadas a lo mismo. Porque yo entiendo que uniendo pues se hace la fuerza y además se hace sentir la necesidad de esta profesión a nivel social y a nivel corporativo. Porque tú sabes que muchas instituciones o quizás la mayoría tienen a alguna persona encargada de la parte de protocolo, ¿verdad? Pero realmente muchas instituciones eligen a una persona y ya no necesariamente que trae ese background de protocolo. Entonces la idea es poder nosotros identificarnos y quizás ayudar con la fortaleza que tenga uno, ayudar a los demás e ir sumando para que entonces sí, en el día de mañana nosotros tengamos esto como una profesión ya bien definida y bien ponderada. Entonces esa es la idea realmente. Y tú sabes que yo hice un DVD de protocolo, no sé si tú lo has llegado a ver. Precisamente con la finalidad, bueno fui la pionera y no sé si la única en el país, que hice un DVD hace como 10 años más o menos o 12 años. Comencé a hacerlo hace como 12 o 13 años y hace 10 años que está en la sociedad ya. Lo vendimos, bueno toda la primera edición se vendió completa, pero mi mayor anhelo era que el gobierno, la Secretaría de la, ¿cómo se llama? El Ministerio de Educación lo adoptara para llevarlo a la escuela pública, a los institutos públicos, a las universidades, porque como tú dijiste, no todo el mundo tiene acceso a esa rama de la educación. Y si no van a un instituto especial como el que tú tienes, no pueden tener esos conocimientos porque lógicamente nadie da lo que no tiene y quizás en su casa no lo puedan aprender. Me da muchísima pena que esto no haya podido trascender más, porque yo precisamente como te dije, se vendió mucho y no lo volví a lanzar, porque fue para mí como una pequeña decepción, que lo hice para el pueblo, por el pueblo, y para el pueblo, vuelvo y repito, y resulta que como que no tuvo la acogida necesaria, porque a mí me preocupa mucho que nuestro país no avance tanto de manera educativa. El 3% para la educación, perdón, el 4% para la educación, pero tú vas a un instituto público, una escuela pública y que va. No hay el rendimiento, la planta física no responde a todo eso. O sea que la verdad que es una pena lo que yo veo. Y yo creo que tú y esa asociación que tú tienes debería preocuparse más. Y yo me uno a eso para que precisamente estas reglas puedan llegar a donde no pueden llegar, a donde la gente no la puede obtener. Con ese propósito fue que yo hice mi DVD y me sentí un poco fracasada, porque no pudo llegar a donde... Bueno, ahora mismo déjame decirte que yo me pirateé yo misma para venderlo más económico y que la gente que tenga acceso a todo el mundo. Porque de verdad que vale la pena que muchachos, muchachos que luchan por tener una educación, por ir a la universidad, por prepararse con escasísimos recursos y les falte esto. Tú sabes, Jacqueline, les falte esto. Esa es la gran pena. Sí, mira, qué bueno que tú tocaste ese tema, Becky. Te voy a decir por qué. Yo soy una banderada de la etiqueta moderna. Y me gusta llamarlo así para que un poco la gente pierda el miedo con este tema. Porque tú sabes que mucha gente le tiene miedo. Desde que oye etiqueta y protocolo, ya estamos hablando de una élite. Y siempre digo que la etiqueta y el protocolo tienen que trabajar en su imagen, necesitan un buen relacionador público para que la gente lo entienda como propio. Esto no es un asunto de género ni de edad ni de condición social. No, absolutamente. Para todos. Tú has escuchado cuando alguna persona te invita a algún sitio y lo primero que te dicen es, esto es sin etiqueta ni protocolo. Que están asentando una etiqueta inmediatamente. Inmediatamente. Exactamente, que no es cierto. Porque cuando tú entras por la puerta, nadie te dice, te da la comida y te dice, come donde tú quieras, siéntate en el piso. Entonces, desde el momento en que te dicen dónde te vas a sentar, ya eso es etiqueta, eso son normas de comportamiento. Claro. Yo misma, en mi caso, me paso el año entero yendo a diferentes universidades, y esto es gratuito, para dar charlas a los estudiantes. Fantástico. Y es así es, en la parte corporativa, cómo hacer en esa primera entrevista de trabajo. Pero también he ido a sitios de escasos de recursos y he dado también clases de etiqueta social. Y he visto lo mucho que ha gustado. Te confieso que he tocado puertas en la parte gubernamental. He tocado puertas, he llevado propuestas y no ha pasado nada. Lo que me pasó a mí, ni siquiera me recibieron una vez. Te estoy diciendo propuestas gratuitas para ir a cada cierto tiempo a sitios que yo sé que lo necesitan. Porque, como tú bien dices, no tienen esa formación en el hogar, entonces no tienen manera de recibirla. Pero realmente me da la impresión que quienes reciben la propuesta no le sienten el valor que eso tiene y el aporte que puede hacer. Porque nos vivimos quejando de que la sociedad, que los ciudadanos necesitan saber de comportarse, que tiran la basura en el piso, que el tránsito es un caos, que la cortesía en el tránsito. Oye, pero por ahí empezamos. Eso es parte de las reglas de cortesía que está muy ausente en el pueblo. Y ausente. No se trata de dejarlo todo en un salón de una escuela. Hay otras cosas que se pueden aprender de otra manera y que tienen tanto peso y tanto valor. Y de eso se trata. Que las personas que han recibido esto no lo están viendo de esa manera. Son cosas sencillas, pero que a la larga aportan mucho a la sociedad. No, y que la mayoría de las personas piensan que el protocolo es para guardarlo en el clóset y usarlo en un momento específico. Pero el protocolo no son más que un conjunto de reglas de cortesía para usarse en un momento determinado en la calle. Con tú decirle, ayudar a una persona a cruzar la calle, muchas gracias, permiso, muy amable. Y eso es una regla de cortesía. Sé que también eres conocedora de eventos. ¿Qué tú les recomiendas a una persona para que tenga un evento exitoso? Y otra preguntita que te voy a dejar en el aire, porque como vi tu currículum, no creo que ya no tengas ninguna meta sin alcanzar. Pero de eso hablamos ahorita. En cuanto a los eventos, hay muchas cosas que hay que tocar. Primero, en condiciones normales, porque ahora hay que hablar de dos situaciones, la normal y la de ahora, ¿verdad? En condiciones normales, mi primera recomendación, tenga siempre una persona que sepa de protocolo y que sepa de etiqueta, porque esas normas básicas hacen la diferencia en los eventos. Sí, estamos de acuerdo. Los detalles son importantes, dónde va cada persona, cómo se recibe cada persona. No se vaya con cinco o seis jovencitos que usen bonito, porque a veces están ellos, mira, como en la entrada de un evento, así, mirando el celular, o mirando el cabello, y eso no es lo que se quiere. Si usted tiene un evento, saquenle fotografías a esos jóvenes con la cara de gente que es importante que va a su evento para que ellos se identifiquen, denle un pequeño perfil para que ellos estén preparados. Que digan buenas tardes, buenos días, pase adelante. Sí, cómo no, yo le consigo tal cosa, tome su asiento. O sea, ese tipo de cortesía hace falta verla en los eventos. Eso por un lado. La capacitación inclusive que hay que darle al moderador del evento, que a veces, oye, cometen unos errores garrafales. Garrafales, sí. Que uno mismo, sin ser del evento, pasa vergüenza, ¿verdad? O sea, mencionan a esta gente que no está en el evento. Entonces, hay que entrenarlos antes de, para que tengan toda la información como debe ser. Luego de concluido el evento, con todos esos detalles, ocúpese también de mandar un correo a dos o tres personas, aunque sea, dé las gracias, diga algo, que la gente sienta, ¡Wow! ¿Qué sí es de tan espectacular le dieron este evento? Entonces, eso es lo que yo noto en la mayoría, que falta como ese peso. No de cara bonita, sino de gente preparada. Sin capacitación. Exactamente, es lo que yo siento. Ahora con el COVID, entonces ahora hay otros factores adicionales que tú sabes. Ya, por ejemplo, los límites de personas por espacio, ahora son mayores. Ahora la cantidad de elementos que tenemos que darle a los invitados cuando vengan, que si la gelatina, que si el tapabocas, pues una serie de cosas. Tener a la disposición un sitio donde lavarse la mano con frecuencia, para aquellos que no usan guantes. Ya las cosas desechables ahora son las que se van a usar en su mayoría por mucho tiempo. Ya la cristalería, las semilletas de tela, todo eso se va a guardar por un tiempo. O sea, son muchas cosas. Yo misma he estado asistiendo ahora a muchos congresos de protocolo, donde se están hablando todas las cosas nuevas que vienen para los eventos, que son muchas, que tenemos nosotros que mantener por mucho tiempo. Entonces, si usted tiene planes de un evento, búsquese a una persona que esté preparada en eso, para que ahora mismo sepa cómo tratar lo que está pasando en el momento, porque esto viene para largo. Va para largo. Y que le hagan una buena planificación. Tu currículum es muy impresionante, muy vasto. Has recorrido, digamos, que todas las plataformas importantes, vamos a decir. ¿Tienes alguna meta aún sin cumplir? Yo creo que quizás no, pero bueno, a lo mejor todavía te falta algo. Porque ya, Evie, según tu currículum, has estado en todas las plataformas. Sí, tengo, no sé si tú te refieres a estudiar. En todo, alguna meta, algún proyecto que no hayas podido realizar por H o por R, porque no has tenido la oportunidad, porque no has tenido el trampolín, porque no has tenido el apoyo, porque quizás no has tenido el tiempo. Siempre nos pasa eso. Sí, oh, sí, tengo muchísimas metas. Entira. Casi todos los meses tengo metas. Y ya he podido ir superando muchas de las que tengo. Perdón, a la juventud que oiga eso, señores. Yo quisiera que ustedes vieran el currículum de ella, que lo lean un chin, 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 nada más. Yo no le dije ni nada, yo no le dije absolutamente nada. Y todavía ella tiene metas sin cumplir, todavía tiene proyectos caminando. Tú sabes que yo he sido profesora universitaria por muchos años, y a veces cuando me llegan los jóvenes cansados, y yo, mi hijo, pero ¿de qué tú estás cansado? Y me dicen, y yo, ay, no, te falta mucho, no, ponte pila, ponte pila, te falta mucho. Uno no puede dejarse llevar por el cansancio. Mira, lo que pasa es que yo me he convencido que la vida no es horizontal. Me he convencido de que uno vive etapas. Sí, así es. Uno hace algo y quema una etapa con eso, y luego viene otra y otra, entiendo yo, para uno ser feliz. Porque a mí me da mucha pena cuando yo voy a un sitio y veo a una persona trabajando en el mismo sitio 30 años, y ya tú no ves sin brillo y nada, y tú dices, pero, digo yo, pero ¿qué motivación tiene esa persona? Porque lo que hace ya lo hace, oye, ya mecánico, casi sin darse cuenta. Entonces, yo he tenido la oportunidad de cada capacitación que he tenido, cada carrera, la he podido agotar, gracias a Dios. Estudié publicidad, trabajé en publicidad, estudié comunicaciones, trabajé en comunicaciones. O sea, todo lo he podido ir agotando. Y tengo, por supuesto, bueno, tengo otra carrera que quiero hacer, quiero ver cómo la voy a hacer, quiero estudiar psicología. ¡Wow! Exacto, esa va a ser la próxima. Pero proyectos tengo un montón, y sobre todo ahora con la parte virtual, que siempre van subiendo nuevas plataformas. Sí, nuevas plataformas, sí. Obviamente que tengo ahí un montón de proyectos que quiero ir desarrollando. Yo creo que precisamente en mi caso, la huella mía y la diferencia mía en la parte de la etiqueta es eso, que yo he sabido brincar a lo virtual y he llevado este asunto más allá, de la mano de la gente que no pensaba. Te voy a dar un ejemplo, TikTok. Ah, sí. TikTok es una plataforma de jóvenes que están pensando en los bailes y en muchas otras cosas. Sin embargo, yo he podido llegarle a ellos, porque cada cual tiene su estilo, obviamente, y parece que a ellos les ha gustado la manera en que yo les he hablado. Y se divierte muchísimo, son cosas que me surgen a mí, realmente, de la manera de mis hijas. Yo la agarro, ven, vamos a hacer esto hoy, y ya tengo más de un millón de seguidores. ¡Wow! Sí, entonces, son cosas así, que cada cual tiene su profesión, pero cada cual hace con ella lo que desea. Y yo lo estoy manejando a mi manera, y hasta ahora, gracias a Dios, me está dando resultados. A ti te pasa lo mismo que a mí, me imagino, quizás, que cuando te invitan, la gente se imagina, Dios mío, viene Belkis, todo el mundo se pone, que la gente cree como que tú vas a llevar el protocolo de punta en blanco a rayé, como uno dice. Pero qué va, yo entiendo, y eso te, me da a mí muchísima, no sé ni cómo te lo voy a expresar, porque yo soy una persona tan sencilla, y entonces lo que hago es que la gente entienda que no, que en la sencillez se puede ser protocolar también. Bueno, a mí en ocasiones me pasa, pero ya realmente el que me conoce sabe que no es así, porque en una cosa que vivo haciendo en Capiés es que lo que prima en la etiqueta es la sencillez. Sí, la sencillez. Mientras más sencillo, mejor. Entonces, de eso se trata. Yo le enseño a la gente, por ejemplo, no, a poner una mesa en cinco pasos y ya, no se complique. Deje, deje esa complicación para una cena de gala, pero hágalo sencillo, que se sienta bonito, que usted se sienta, wow, hice algo para mí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir. Al ser humano común, cómo usted puede hacer simplemente para usted verse como una persona educada, no más de ahí, que no lo veamos por lejos, no, 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 para nada, para nada. ¿Qué tú le aconsejas a las personas ahora en este tiempo de pandemia, de confinamiento? La gente está muy pesimista y tú de verdad proyectas mucho positivismo. Me encanta haberte tenido en mi programa hoy por lo dinámica que eres, proyectas mucho positivismo. ¿Qué tú le recomiendas a la gente para que se mantenga como tú? Eso es muy importante. Mira, yo les recomiendo, primero ver esto de doble día. Si bien es cierto que hay muchas familias que han pasado un momento muy difícil porque han perdido miembros de su familia, eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer que la pandemia es una realidad, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que vivir este momento con responsabilidad. Responsabilidad. El segundo punto es flexibilidad. Nosotros tenemos que aprender a ser flexibles porque hay condiciones ahora que no son normales. Fuera de eso, vea las oportunidades que el momento le trae. No vea la puerta que le cierra. Sí, exacto. Cuando se le cierre uno, tírese por la ventana. La ventana está abierta. Para mí, se me cerró la puerta, pero se me abrió un ventanal. Gracias a Dios. Yo puedo hablar desde mi experiencia. Fígurate que yo doy clases y tú sabes, Becky, que las clases son con contacto físico. Claro. Lo de nosotros es con comida. Lo de nosotros es con servilleta. Lo de nosotros es con bebida, con una copa. ¿Cómo tú animas a una gente que vaya a una clase a ponerle la mano a todo eso? No. No hay manera, ¿verdad? Porque lo de nosotros es así. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tuve yo que hacer? Ingeniármela, porque todos los profesionales somos ingenieros. Tenemos que ingeniarnos. Claro. Inmediatamente brinqué a las plataformas. Empecé a regalar. Oye, me regalé casi hasta el comedor de mi casa. Y así empecé a traer gente. Les regalo este curso y este curso. Y así tú fuiste. Así cuidando a conocer mis servicios. Oye, poco a poco yo tengo gente que no te puedo decir de cuántos países. Yo no doy abasto respondiéndole a la gente. Venezuela tengo, casi Venezuela entero. De todos los países, toda la semana me entrevistan. Esta semana me entrevistaron de Ecuador. Me entrevistaron de Georgia. Yo ni sabía que conocía Georgia, el país en Europa. O sea, de una cantidad de países. Y eso todo lo gané con la pandemia. Si no hubiese sido así, yo no me tiro. Mira qué bien. Y entonces, bueno, como les digo, ese es mi caso. Te voy a copiar, te voy a copiar. En particular, obviamente cada cual también tiene su estilo. O sea, cada cual conquistará un público diferente. Pero de eso se trata. De cada cual no copiar, sino tener su estilo. Y buscar a su manera, a su propio público. Hay oportunidades, pero hay que salir a buscarla. Hay que salir a buscarla. Estoy de acuerdo contigo, 100%. Oye, eres una persona de verdad que irradias, que contagias entusiasmo. Para mí es un gran honor tenerte de verdad con nosotros. Nos vamos a una pausa. Volvemos. Bien. Volvemos de la pausa. Y seguimos con Jacqueline Viteri. Me imagino que ustedes deben estar tan fascinados como yo con ella. Jacqueline, ¿qué tú opinas de las personas que solo viven de la apariencia? Imagínate tú que esa condición dura muy poco. Lo que dura el tapabocas a uno delante de uno. Porque, ¿cómo puedes tú fingir algo todo el tiempo? Yo siempre pongo un ejemplo que me llegó ahora a la cabeza. Y es que cuando usted lo inviten a comer a un restaurante, está muy bien que sean cortes con usted y todo lo demás. Pero fíjese cómo esa persona trata a la persona que le sirve, al camarero o a la persona que le trae la comida. Si usted lo ve que es grosero y que ni nos mira a los ojos, ya usted sabe que eso es piniéndole a usted una educación que esa persona no tiene. Porque la persona educada es agradable con todo el mundo. Entonces, esa máscara se cae pronto. Entonces, nosotros tenemos que cultivarnos de adentro hacia afuera, como dijimos hace un momentito, para que siempre sea la misma imagen de nosotros en todos los lugares y en todos los momentos. Entonces, no podemos vivir de las apariencias, porque eso se cae en su momento. Y precisamente esa es una de las cosas que la pandemia nos ha enseñado. Nos ha enseñado a poner los pies sobre la tierra. ¿Qué tú le aconsejas a esas personas o a todo el mundo, al público en general, para su mejor proyección social? Que sean auténticos. Sí, no, definitivamente. Mira, cuando yo doy mis talleres, que les doy todas las normas de comportamiento, a vivir y por haber duran un día entero. Al final, que ya yo les he hablado de la corbata no sé cuántas veces, del saco, del buen entalle, todo eso. Les pongo una imagen de unos chicos bailando con unas camisetas. ¿Cuál es el mensaje? Al final les pongo la palabra chispa. Yo les digo, aprendan a hacer las cosas como deben ser. Traten bien a los demás, como dice la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Sé cortés, pero ponle chispa. Ponle huella. Ponle tu huella. No quieres ser mecánico como todo el mundo. Vete por el lado y sé diferente, pero haz las cosas bien. Porque a la larga, esa es la persona que queda y esa es la persona que recuerda. Si usted quiere ser igual que a todos, nadie lo va a recordar. Entonces, seamos buenos, seamos buenamente, hagamos las cosas con cortesía, hagámoslas bien, pero seamos también diferentes. Y nosotros los latinos, por suerte, ya tenemos mucho de eso, ya venimos con mucho de eso. Nada más tenemos que pulirlo un poquito. Y con eso nos ganamos el cielo. La importancia de la buena impresión, de la primera impresión. Esos primeros cinco, siete segundos, hay que cuidarlo como nada. Porque si ciertamente una mala impresión en ese momento se puede borrar eventualmente, cuesta mucho y dura mucho tiempo. Es más fácil que desde una primera impresión a usted le caiga bien y hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Fíjate que esa primera impresión puede ser desde que usted entre a un salón, nunca le dé la espalda a la gente, llegue dándole el frente, con su mejor sonrisa. Entonces, esos segundos hay que cuidarlos para que la gente desde ese momento ya a usted sea agradable para ellos. Y también cuide la última impresión. Porque no es solamente cómo usted llega, también cómo usted se va. Cómo usted. Cómo sales. ¿Puntos importantes para una buena anfitriona? Primero conocer a sus invitados. Conocer el perfil de sus invitados. Siempre le digo tener una producción. Porque si bien es cierto que nosotros podemos improvisar, sí podemos improvisar. Trata de improvisar lo menos posible para que las cosas le salgan bien. Tenga siempre un plan A, un plan B y un plan C. Por si acaso las cosas se caen más, se caen. Tenga un buen equipo a su alrededor. Ese buen equipo involúscrenlo en todo para que sepa y esté entrenado e informado. De manera que si en un momento usted no puede, una segunda persona lo ayude a usted. Usted tiene que saber inclusive qué le gusta comer a esa persona y hasta de qué le gusta conversar a esa persona para que no haya un problema en la conversación. Cuando usted vaya a ofrecer una comida, también piense qué usted va a decir en esa comida y de qué va a conversar y quién la puede ayudar también con la conversación. O sea que son muchos detalles que hay que tener en cuenta. Otra cosa, por favor, no me pongan esos adornos tan grandes en la mesa que a veces la gente no se puede ni mirar la cara. Mientras más sencilla las cosas, mejor. A veces nos queremos complicar con tantos detalles y se nos olvida que lo importante en ese momento es la comida y las personas. A veces tantos elementos de decoración confunden y entonces están de mal, tú ves la gente quitando a veces los floreros y hasta poniéndolo en el piso porque les molesta. Porque les molesta, sí. Exactamente. Tú sabes que nosotras, yo tengo una amiga que nosotras poníamos mesas en mesas esplendorosas, en la tarde de los ciegos, en la tarde de té de los ciegos. Y la mayoría, el remark mío es justamente eso, aunque yo también a veces pongo muchas cosas en la mesa, me gustan mucho los adornos, pero definitivamente pasa eso. La gente comienza a quitar y entonces veo que las mesas sí las ponen tan, 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 tan llenas que tú no puedes ni siquiera identificar los detalles. Porque son tantas, tantas cosas que tú no puedes identificar los detalles. La importancia de una mesa bien puesta. Bueno, una mesa bien puesta ayuda al invitado a saber manejarse en la mesa, sin duda alguna. Es como tú tenerle un mapa, un buen mapa. Inclusive para una persona que no se sepa comportar, si está bien puesta, pues se puede dejar guiar hasta viendo a los demás, ¿ok? Además de que facilite el trabajo de las personas que van a servir, obviamente. O sea que una anfitriona tiene que saber muchas cosas. O sea, siempre digo, véanlo como una producción donde cada detalle cuenta, que usted tenga en cuenta cada detalle. ¿Cuál es tu mayor, tu debilidad? Querer complacer a todos. Tu mayor debilidad, ¿esa es tu mayor debilidad? Sí, sí, realmente sí. A veces se me cruzan los cables porque quiero complacer. Me cuesta a veces el trabajo decir que no. A mí me pasa eso. Y a veces me dejo hasta ofender para no ofender a otra persona. Ya. ¿Y tu fortaleza? ¿Mi fortaleza? Bueno, no sé si se puede considerar una fortaleza. Soy muy trabajadora. Me gusta siempre ver más allá. Siempre quiero más. No sé si se puede ver como una fortaleza, pero pudiera ser. Además de que soy muy, los sentimientos de las otras personas. Me dejo llevar mucho por los sentimientos de las otras personas. O sea, me gusta sentir que me doy a querer con los demás. Eso es. ¿Crees en los demás? ¿Todavía confías en que existen seres humanos buenos? Sí, totalmente. Entiendo que la mayoría somos buenos. Somos, ya me incluí. Yo creo que no. Yo creo que los malos son más. Y que con más fuerza cuando los buenos no hacemos nada. No, yo confío plenamente todavía en el ser humano. Entiendo que hay unos que no son tan buenos. Pero quiero confiar de que los buenos somos más. Sí, definitivamente los que creemos en Cristo siempre pensamos que todos los demás son buenos. Porque uno regularmente no intenta hacerle daño a otra persona. Bueno, yo soy de las que a veces me dejo ofender para que, lógicamente, donde terminan tus derechos comienzan los míos. O sea, uno tiene que ser condescendiente, pero también defendiéndose dentro de lo que se pueda. ¿Verdad? Claro. ¿Cuánto tiempo? Me dijiste que tu escuela tiene cinco años. Tú sabes que yo tenía eso en proyecto una vez. Cuando vi que tú tenías una escuela, dije, conchale, se me fue adelante. Pero hay que tener coraje, valentía. Y eso yo quiero que tú le hables a la gente. De que no permitan que sus metas y sueños lo anulen. O no permitan que nadie le anulen esa esperanza de hacer algo por cualquier cosa. Por ejemplo, yo en ese momento que quería poner una escuela igual que tú, pero realmente me dejé, me llevé más, me dejé llevar por el cuidado de mi familia, de mi gente, de estar con ellos, de hacer quizás otro tipo, otras cosas, sino dedicarme a lo que realmente, al proyecto que realmente yo tenía. Por eso me alegré muchísimo cuando vi que tú tenías una escuela y digo, wow, no lo hice yo, pero lo hizo ella. Me alegro, me alegro mucho eso. Gracias. Sí, mira, la verdad que todas las que somos madres entendemos eso que tú acabas de decir. Porque uno tiene su prioridad en su casa, en su familia. Pero también es cierto que uno necesita alimentar esa otra parte para también sentirse feliz. Y para que también la familia te sienta feliz. Porque si uno tiene un proyecto que no ha hecho, uno se siente también como esa pena. Y siempre la va a sacar a relucir. A veces con los proyectos, oye, uno tiene que olvidarse del mundo y empezarlos. Y a veces ni siquiera comentarlos. Porque el que no está dentro de ti, hay algunas cosas que no va a entender y te va a poner obstáculos y te va a poner pedos. Entonces yo prefiero lanzarme y después que me ven ahí dentro digo, ya hice tal cosa, ya lo he hecho, hecho está. Si no me sale bien, bueno, lo intenté de todas maneras. Claro. Y así es como yo realmente lo trato. Sí, yo soy así también. Yo comienzo un proyecto y si no me fue bien, bueno, pues yo he hecho no sé ni cuántas cosas en la vida, igual que tú. Y comienzo una, si no me va bien hago otra. Porque te voy a hacer, te diré ahora una anécdota de Socorro Castellanos, que también estuvo en mi programa. Y Socorro me decía, tú sabes que una vez ella en una fiesta, un norteamericano le preguntó que qué ella hacía. Ella le dijo, bueno, yo tengo un programa de televisión, buenas tardes a la orden, ¿te acuerdas? Hacen 25 años. Y le dice él, ay, pero qué aburrido debió ser hacer lo mismo por tanto tiempo. Lo que tú dijiste ahorita de una persona que tú llegas a un sitio y la ves, hay 30 años en la misma posición. Yo entiendo eso, que tú tienes que hacer una cosa. Si no te gusta, vas a otra, busca otro camino, hasta que realmente te encuentres con lo que tú quieres hacer realmente. Jacqueline, para mí de verdad fue un honor tenerte conmigo. No sé si quieras decirle algo más a mi público que ahora es el tuyo. Me gustaría, ya tú le diste unas, creo que los consejos fueron muchos, y me encantaría que tú motivaras a la gente al éxito ahora. Sí, mira, en eso último que tú acabas de decir, yo prefiero pensar que no fue que una etapa me fue mal, o te fue mal, sino que concluiste esa etapa, que ese era el periodo de vida de esa etapa. Porque yo he tenido muchas etapas, y te puedo decir que he sido inmensamente feliz en cada una de ellas. He dado clases en la universidad, he sido sumamente feliz. Trabajé para el sector gubernamental por 10 años en la Suprema Corte de Justicia, y yo pensaba que la Suprema Corte de Justicia era mía. Yo era feliz ahí. Pero siento que terminé, que concluí. Dirigí un canal de televisión, Salud TV. Yo era feliz en Salud TV, pero concluyó esa etapa. O sea que unas han sido más largas que otras, pero han vivido el tiempo que tenían que vivir. Y toda esa etapa que nosotros vamos viviendo, como en el caso mío, te suman para la que tú vives hoy. Porque te dan unas herramientas, te dan unos conocimientos, te dan una fortaleza y una seguridad, que sin eso tú no la hubieras tenido hoy. Claro. Entonces, todo eso va sirviendo. Yo entiendo y le quiero recomendar a cada persona que me vea, que independientemente de la edad que tenga, no importa. Usted puede alcanzar su sueño. Los sueños no tienen edad, ¿ok? O sea, si usted tiene, no quiero decir números, porque cada número es joven. Depende cómo usted lo refleja. Cómo uno se sienta. Aproveche ahora en pandemia que quizás, su excusa siempre ha sido que no tiene tiempo. El momento llegó y el tiempo está ahí para nosotros utilizarlo. Aproveche y saque de esa gaveta ese proyecto y póngase de noche, aunque no pueda dormir, y haga lo que usted puede. Gracias a Dios, ahora con los proyectos se hacen todavía más fáciles con las plataformas virtuales que tenemos. Esas grandes inversiones que había que hacer antes en promoción y publicidad ya no se necesitan hacer. Pero todavía mejor de ahí, si su proyecto estaba limitado a nuestro país, República Dominicana, piense que se le abrieron las fronteras y ya su proyecto puede llegar a cualquier lugar del mundo. Así que anímese, párese de ese sofá, párese de esa cama y póngase un proyecto a andar, porque el momento llegó y es ahora. Bravo, señores, qué mejores palabras que esas. Yo espero que ustedes de verdad la tomen y la hagan suya y arranquen, señores, que su tiempo llegó ya. Bien, Jacqueline, muchas gracias por haber compartido tu tiempo conmigo aquí en mi programa y me imagino que mi público también estará muy agradecido de tu...